Muy bien, 20 de las 6. Saludamos a Guillermo Moreno, precandidato a presidente por Principios y Valores. Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rifle? ¿Cómo andás? Un placer hablar contigo. Bien, muy bien, gracias. Guillermo, ¿te pusiste los guantes? ¿Hay que pelear esta elección o no? No, no, pero ya no hay casi con quien pelear, salvo que sea la pandilla de Macri, Patricia y Larreta, ya ni siquiera es Macri. Es la pandilla de Macri lo que quedó. Mirá lo mal que estaremos, ¿no? Es que quedó la pandilla... En el 15 ganó Macri su pandilla. Y ahora quedó la pandilla. ¿Y quedó la pandilla de Cristina o no? No, la verdad que en la cancha ellos dicen que están a la bote. Parece que tienen muchas posibilidades los ministros de este gobierno de hacer una elección que sea digna. Me parece que no, no le daba al presidente, no le da a su ministro. Te hago una pregunta como vos conocedor del paño, ¿no? Analista de la situación y que sabe mucho más que todos nosotros. ¿Vos conocés a alguien cercano tuyo que vos te amasa? Siempre hay uno. ¿Tenés? Siempre. No, todavía no hice la encuesta interna, te soy sincero. Bueno, cuando lo hagas te vas a llevar una sorpresa. Eso de que siempre hay uno, te va a sorprender. Bien, escúchame. Vos que conocés... No, pero obviamente... No, pero con estos siete, cuatro, tres, dos, votan a masa. ¿Quién va a votar a masa? Pero hablando de eso de masa, ¿no? Pero te... Te juego un ratito antes y eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Vos conociendo el paño que ves cosas que nosotros no vemos, ¿no? ¿Le faltaron el respeto a Aguado de Pedro? ¿Lo utilizaron a Aguado de Pedro? No, no lo sé. O él sabía todo. Pero pregúntaselo a Cristina, qué sé yo. Es relevante eso. Vos no me vas a decir que me llamás para preguntar. No, no, no. A la pregunta seria y vamos. No, pero ¿por qué? Pero vos no sabías que tenías un termómetro de pregunta seria o no seria. Pero ya vos te parece que puede ser seria una pregunta entre dos tipos como nosotros que me preguntes si a Aguado de Pedro le faltaron el respeto. Dejate en broma, Rifle. Pero vos sabés todo esto, vos conocés. Pero vamos a las preguntas serias, Rifle. Dejate de broma que los dos somos gente ocupada. Dale. Vamos a las preguntas serias. Escúchame, estás muy ocupado. Yo me llamó, me dijo Moreno, sé que estás muy ocupado, sí. Si el Rifle quiere hablar con vos, hacerme el favor de salir. Sí, vos tras, me preguntás si le faltaron el respeto a Aguado de Pedro. Vamos a las cosas que quiere escuchar la gente. Vos decís que quiere escuchar de la pandilla de Macri y no de Maza, de Aguado de Pedro y de Cristina. Sí que quieren escuchar, pero yo cuando te hablo de la pandilla de Macri es una declaración política. Te digo, el dueño del negocio no está. Quedó la pandilla. Eso es profundo lo que te estoy diciendo. Sí, pero ¿por qué no puedo pensar que el dueño de la otra pandilla es Cristina y es la que está? Pero eso preguntame si querés políticamente. Pero te lo pregunté, ¿y la otra pandilla es la de Cristina? Pero te pregunté, ¿la otra pandilla es la de Cristina? Y yo te dije, no sé, voy a ponerle el nombre que quieras. Ahora después la pregunta que me hiciste, que estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? ¿Le faltaron el respeto a Aguado? ¿Qué sé yo? Eso no es serio. ¿Qué sé yo? Si le faltaron mentires... Pero yo siento que con esto que no te parece una pregunta buena, todo eso, como que vos... No, buena, no. No, yo te entiendo. No, no, bueno, escúchame, no vamos a perder el tiempo en eso porque... Por eso, hacerme las preguntas. Vos descartás que vas a sacar más puntos que Massa. Pero yo te pregunté a vos, ¿conocés a alguien que vote a Massa? Y vos le dijiste, no sé. Todavía no hice la encuesta. Todavía no hice la encuesta, pero vos la descartás. Pero eso significa que no conocés a nadie, porque si no, ya hablaste desde el viernes hasta hoy, hablaste con 50 personas por lo menos. No, no contactas, pero bueno. ¿Ya tenés tu gabinete o no todavía? Sí, claro, eso, el peronismo, que es una cantera de cuadros. Y entonces tirame algunos nombres. Pablo Chalión, del Ministerio de Economía. Sí. Yo creo que lo vamos a convocar a Scioli por las Relaciones Exteriores. Canciller. A ver, sí, bueno, que lo llamas canciller. Pero lo que pasa es que acá no es canciller, porque canciller es el primero. Acá tiene jefe de gabinete. Entonces, a ver, ministro de salud, o de prevención de la enfermedad, como lo queramos llamar. Ahí hay una discusión semántica que tenemos que dar. Si salud es, si el Ministerio de Salud en realidad es prevención, entonces hay que, por ahí quedaría más claro prevención de la enfermedad, o si salud es que pensás que el hombre está enfermo. Entonces tendría, no sería el Ministerio de Salud. Si salud incluye especialmente la prevención, o sea, eso significa el hombre sano. Si el Ministerio de Salud implica el hombre sano, es el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud implica curar al hombre enfermo, va a ser el Ministerio de Prevención de la Enfermedad. Perfecto. Muy bien, sigamos. Es un tema semático que no hemos resucitado. O sea, vos lo sacás de seguridad a Bernie. No, Bernie es médico. Por eso, no, no. Y es un hombre de las Fuerzas Armadas, entrenado, no desde infante, pero sigue en el escalafón profesional. No es un hombre del combate urbano. Perfecto. No, la seguridad es un hombre del combate urbano y son las fuerzas especializadas en combate urbano, que es la policía. Perfecto. Ahora, eso la policía no está a cargo de la seguridad, la seguridad está a cargo del presidente. ¿Qué otra cosa? La culpa de la seguridad es el presidente hasta que terminemos la emergencia de seguridad. Que no se va a terminar muy tarde, estaremos seis meses en emergencia. ¿Vos decís que si sos presidente en seis meses sale la emergencia de seguridad o de...? Salimos de la emergencia de seguridad. Sí, 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 no sé si menciona. Primero, aclarar la emergencia, las fuerzas de seguridad provincial a cargo del presidente, salvo que el gobernador no quiera, pero yo creo que todos los gobernadores van a querer. Y a partir de ahí, en seis meses salimos de eso, porque el disco se termina volando. ¿Y con los piquetes qué haces, por ejemplo, que cortan la 9 de julio, Metrobus, todo? No, pero eso no es seguridad. No, bueno, te cambié... Ah, perdón, no, es que a veces se corta. Ah, no, no. Cambiamos de tema. Sí, igual, y un poquito de seguridad tiene que ver, ¿no? No, no, eso no es seguridad. De ninguna manera la protesta social es seguridad. Perfecto. De ninguna manera. Con los piquetes, ¿qué haces? Eso se llama desarrollo económico, hay que crear trabajo. Un obrero más es un plan menos. Un obrero más es un plan menos. Está bien, pero de un día para el otro, seamos sinceros, porque vos después te enojas conmigo. No, no, no. De un día para el otro vos no podés solucionar eso. No, pero yo no dije de un día para el otro. ¿Por qué yo podés decir eso? No, pero a lo que me refiero, el piquete a vos te puede tocar. Sí, ¿por qué no me puede tocar? Bueno, ¿y qué haces con los piquetes? Te corta el Metrobus en la 9 de julio. Y vos tenés que cambiar el clima. Rápidamente nosotros vamos a cambiar el clima económico, como lo hicimos. No, pues vos me podés preguntar, che, pero eso no es fantasía. Sí, sí, lo hicimos en el 2003. ¿Vos no te acordás que lo hicimos? O sea, cuando yo llegué al gobierno, Pat Riley, que era el secretario general, tenía un cronograma de cómo eran los piquetes en la Plaza de Mayo, manifestaciones, salían uno en el lado del otro. Capaz que vos no te acordás de eso, pero salían en los diarios, el cronograma de manifestaciones. Así como sale el cronograma del fútbol, ¿viste? Vos decís, tal partido a tal hora, tal partido a tal hora. Bueno, acá salían de los piquetes en el 2003. Es la prehistoria, pasó hace 20 años. Pero ya, como uno ya también es grande, yo me acuerdo. Bueno, a los seis meses no pasaba nada de eso. Nada. ¿Qué, algún ministro actual, si vos llegas a ser presidente? No, no, no. No, por ahí quedará algún secretario, pero no, ministro, ninguno. Bueno, obviamente son hombres del peronismo los que te estoy mencionando. Cuando yo te digo, Bernie, vos lo llamás ministro, puede ser, ministro de Kicillof, secretario de Kicillof, bueno, como quieras. Escúchame, en primera vuelta no ganás, ¿no? No creo, salvo un milagro, salvo un milagro, digamos, no me parece. ¿Y con quién vas al balotaje? Sí, va a ser con alguno de la pandilla, ¿no? Decime vos, ¿a quién ves mejor, a Patricia o a Larreta? Te digo la opinión personal. Sí, claro. Yo creo que hoy por hoy Patricia Bullrich está a 5 o 3 puntos arriba, pero en el final Larreta le puede dar la estocada, como hizo con Michetti, con toda la ferretería y demás. Sí, eso fue porque estaba Macri, Macri dijo, vos tenés a Larreta. Sí, sí, sí. Bueno, hay que ver, está muy peleado. No sé qué números tenés vos. Con alguno de los dos de la pandilla. ¿Pero a quién te gustaría? Por ejemplo, vos me decís. No, me da lo mismo. Me parece que Patricia es una discusión más inteligente en definición de modelos. Sí. Ella va a estar claramente de un lado y yo claramente del otro. ¿A mi ley no lo ves? No, en el balotaje no lo veo. Ahora, Larreta viste que no se sabe muy bien, es como masa. Viste que no se sabe muy bien. Estuvo en todos los gobiernos, no se sabe de qué trabajó. Pero vas a decir que Larreta es como masa, ¿a qué te referís? ¿En lo que lo acusan de panqueque? Bueno, sí. No sé, vos ponele la cara. No, no sé, te pregunto, tengo eso. Sí, bueno, es que es como masa. Comían pizza junto ahí en esa pizzería que se estaciona de frente. Si todo el mundo lo ve. Son parecidos. Si todo el mundo lo está diciendo que son parecidos. Los dos hablan con Melconián, pero Patricia también habla con Melconián, pero está más claro. Digamos, vos no tenés duda de lo que va a ser Patricia. Entonces quedan más claros los dos modelos de país. Si vos me decís, a mí me parece que la claridad ilumina. Vos decís, bueno, mire, con Moreno es este el proyecto de país, con Patricia es este. Y bueno, el pueblo elige. Por eso ya a mí me parecerá. Vos decís, Moreno, Larreta. ¿Y cuál es el proyecto de país de Larreta? No se sabe muy bien, lo esconde, no habla claro. No es un muchacho que hable claro, que esté, ¿entendés? Es como masa, no hablan claro. Por eso se pueden juntar. Algunos pueden pensar que la estás elogiando a Patricia Bullrich. Y que piensen lo que quieren. Yo no la estoy elogiando. Yo estoy diciendo, ella... Vos me preguntaste con quién quiero el Balotage. Y ahí lo quiero. Vos podrías decir también, es al revés. Querés el Balotage con la más débil. Para ganar la elección. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, no sé por qué vos pensás que la estoy elogiando. No, no, porque tal vez eso que es... ¿A quién le quiero ganar? Debería ser el más débil del otro lado. ¿Está bien? Entonces, ahora, debe decirte, la más débil del otro lado, que tiene más claridad en el proyecto que quiere. Y lo dice. Agarró un auto, lo metió a doscientos y pico de kilómetros, según le dice, le pasó por arriba a todo lo que quiere destruir. ¿Está bien? Guillermo, vos sabés esto de radio y se vienen los títulos. Te hago la última pregunta. Vos ganás la elección. Sos Guillermo Moreno, presidente de la República Argentina. Tu primera medida. ¿Cómo? Porque me bota el rifle, digo. Yo tenía que poner el listro. Escuchame. No, escúchame. Sería un buen eslogan, pero con tu pasado, no sé si Moreno con el rifle, sería bueno. No te asustes. No, para nada. Te juego. Tu pasado es peor y mirá lo bien que te va. Viste, porque aprendí de vos, Guillermo. Bueno, por eso no te asustes. No, para nada. Juego. Escúchame. Mirá, hablo con Moreno. Mirá que me diga que va. Sos presidente. Tu primer medida. ¿Cuál es? Que tu pasado es peor que el mío. Lo ponemos los dos públicamente y hacemos un lío bárbaro. Mirá, la primera, el 10 a la noche, decís vos. Sí, o el 11 a las 6 de la mañana. No, a las 10 a la noche. Después de salir el Colón, porque hay que cumplir las formalidades y hay que hacerlas, con la misma banda y el bastón de mando a Nordelta. ¿A qué vas a Nordelta? A terminar con el Paco. Con el Paco. Muy bien. Vos me acompañás, me imagino. Y si estoy en algún medio, voy a hacer la nota. Y si me da la exclusiva, mejor. Sí, bueno, exclusiva ya el presidente, nota exclusiva no puede. Bueno, el dato, el dato. No, sí, pero venís con los autos atrás, venís, vamos a hablar Nordelta, termina con el Paco. A partir del 11 basta con la comercialización del Paco. Si vos tenés problema de leche, vas a ir a hablar con la Serenísima o Sanco, no vas a ir a hablar con los almaceneros, ¿no? Exactamente. A Patricia no, a Patricia le gusta ir a hablar con los almaceneros, viste, que se disfraza de gendarme y dice, no, nosotros, las villas, no, yo no, vamos arriba. Donde hay que ir, bien arriba, a Nordelta. Muy bien, gracias Guillermo por la nota y por el amor propio. ¿Eh? Y por el amor propio. Ah, gracias. Que estés bien, amigo. Igualmente. No querés decir la autoestima, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, el amor propio es cuando te va mal, la autoestima tiene otras características. Te mando un abrazo. Hay que darle esperanza al pueblo, la única esperanza es el gobierno peronista. Mirá si vas a dormir cómodo sabiendo que la presidenta va a ser Patricia, dale, Ripset. Abrazo, Guillermo. Otra peronismo. Abrazo. Guillermo Moreno hablando acá en Continental.